El Aras Rural es un hotel de montaña situado a 100 kilómetros de Valencia, en Aras de los Olmos. Se encuentra a las afueras de la ciudad y está rodeado de bosques. Dispone de aparcamiento gratuito y conexión inalámbrica a internet gratuita. Todas las habitaciones del Aras disponen de calefacción y balcón privado con vistas al campo. Las habitaciones cuentan con una decoración de estilo tradicional e incluyen una televisión con canales vía satélite y un minibar. También disponen de un cuarto de baño privado y una zona de comedor. El Aras Rural alberga un bar y un restaurante que sirve platos a la carta. Los huéspedes podrán relajarse frente a la gran chimenea de piedra del Salón Rústico. Este hotel cuenta con una zona de barbacoa en el jardín y prepara almuerzos para llevar. El hotel cuenta con un mostrador de información turística y ofrece servicio de alquiler de bicicletas. Esta zona de montaña es ideal para pescar, practicar piragüismo o montar a caballo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.